Hoy estamos más allá de la medicina personalizada de precisión porque estamos dando un paso conjugando la genética con la resiliencia. La resiliencia es capacidad de adaptación, capacidad de avanzar y eso es parte de los atributos de nuestra medicina personalizada de precisión. Todos nosotros sabemos que ante situaciones difíciles, ante situaciones críticas, hay personas que de alguna manera son capaces de adaptarse mejor a esa situación difícil y aunque lógicamente lo pasan mal, de alguna manera vuelven a ser ellos mismos cuando esa situación ya no es tan intensa. El conocimiento de los epígenes, que es lo que está encima de los genes y que permite que un gen pueda ser leído o no, puede abrirnos posibilidades extraordinarias en montones de campos porque desde luego nos puede interesar muchísimo que algunos genes se expresen, genes que mejoran la inteligencia, que mejoran la relación social, que mejoran la función del sistema inmune y hay otros que no nos interesa que se expresen, oncogenes que pueden dar lugar a mutaciones. Después de un año y medio de dificultades, un año y medio de problemas personales y profesionales en el que las noticias sobre sanidad han copado las cabeceras de los periódicos, ante un mismo problema las personas reaccionamos de una u otra manera. Por ello hemos querido organizar este evento, genética y resiliencia, porque hay una relación absolutamente directa entre estos dos conceptos.